Este paso es un resultado significativo y por demás positivo que beneficia a ambas naciones. La propuesta de apertura del mercado se realiza en base a las evaluaciones científicas de riesgo asociado a la introducción de posibles plagas en las importaciones de cítricos uruguayos a los Estados Unidos. Ante ello, los embarques de cítricos a los Estados Unidos deberían tener un tratamiento previo para mitigar dichos riesgos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a las normas correspondientes, está abriendo un periodo de 60 días para una revisión pública por parte de interesados de ambos países para poder plantear su comentario sobre la norma. Luego de este periodo de 60 días, o sea, hasta el 4 de abril, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos analizará detalladamente todos los comentarios recibidos y decidirá los pasos a determinar. Nosotros no nos imaginamos el acceso a los Estados Unidos como una forma de distribuir la producción que tenemos hoy en un menú de mercados diferentes. Nosotros no nos imaginamos el acceso a un mercado de las características de Estados Unidos confiados en la calidad de nuestra fruta como la posibilidad de la expansión del sector cítricos. En primer lugar, como la posibilidad de captar inversión. En segundo lugar, la posibilidad de aumentar la superficie. En tercer lugar, la posibilidad de tener un mercado más que nos permita seguir mejorando tecnológicamente nuestra producción.